¡Hola otra vez chicos! Aquí el tío Spider esta vez para hablar sobre el Nioh EP9, un auto eléctrico que de hecho se puede convertir en un auto off-road. Bastante curioso el asunto, pero sí, así como lo están viendo, se puede convertir en un auto muy útil fuera del camino pavimentado. Y de hecho es que yo llegué hasta aquí, hasta donde estoy, simplemente con el Nioh, cosa que con otros autos deportivos o eléctricos no sería posible de hecho. Así que, bueno, hoy vamos a hablar sobre este auto, estas curiosidades y sobre qué tan bueno es, incluso en sus estadísticas base. Pero el día de hoy vamos a empezar al revés, a diferencia de todos los demás videos, donde empezamos con el auto en sus stats base. Pero aquí vamos a empezar a hablar del auto, como les decía, ya estando mejorado. Y la cuestión está en que no se le pueden mejorar muchas cosas aún en sus estadísticas base. De hecho, así como lo ven, así como lo tengo, básicamente, lo único que cambia en realidad es que lo hice de 8.1 de off-road. Normalmente tiene 4.9 o algo así en sus estadísticas base, tiene manejo de 10, velocidad de 7, aceleración y aceleración de 0 son prácticamente lo mismo. Tiene 6.3 o algo así, no sé, el punto es que son estadísticas muy parecidas. El frenado sigue siendo de 10, pero de eso vamos a hablar más adelante en el video. Como sea, si ustedes van a la tienda y buscan ciertas partes de mejoras, van a encontrarse con que de hecho no se le puede mejorar gran cosa. Se puede mejorar un poco la velocidad máxima, pero no mucho. Y eso sacrificando la aceleración o se puede mejorar la aceleración sacrificando la velocidad. El chiste es que no se puede mejorar mucho a grandes rasgos. No cambia demasiado, lo que sí que cambia y que se hace completamente diferente es cuando lo haces off-road. De hecho, puede llegar, como ven, hasta 8.1 en cuanto a qué tan bueno es fuera del camino. Y de hecho, como ven, el haber llegado aquí prueba que sí, que de hecho es muy, 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 muy bueno. Y de hecho voy a bajar hacia este lado de la caldera del volcán para que vean que puede volver a subir sin ningún problema. El Nioh EP9 en sus, bueno, con la mejora esta que yo le puse. De hecho, estas mejoras yo las hice. Yo me puse ahí a tunearlo y eso. Y al final, pues bueno, ahorita les muestro cómo es esta mejora y en qué consiste básicamente. Pero ustedes lo pueden hacer también por sí mismos. Y vean, normalmente un auto de este calibre, un deportivo, un eléctrico, un auto así, no debería ser capaz de subir por aquí de una forma tan, tan, pero tan fácil. Pero lo hace, el Nioh lo hace sin ningún problema. Sube cualquier cuesta, prácticamente hasta las cuestas de 90 grados. Vean, esta pared de por aquí. Ahorita la vamos a subir, nada más para que vean lo realmente bueno que puede ser el Nioh Off-Road. Pero lo hace en serio muy, muy, muy bien. Y es una curiosidad bastante interesante. Personalmente, para autos Off-Road no me suelen gustar mucho los diseños, pero un auto eléctrico deportivo Off-Road es algo curioso. Y como ven, sube la pared sin ningún problema. Prácticamente está ahí en, qué sé yo, 70 grados algo. El punto es que lo sube sin ningún problema. Como ven, no tiene ningún inconveniente incluso en frenar, mantenerse, no se va, no se derrapa prácticamente. Sube sin ningún inconveniente. Hace cosas que otros autos de su categoría no podrían. Entonces, bueno. Primero que nada quería hablarles de esta curiosidad del Nioh EP9. Y por si quieren tener un auto Off-Road bastante diferente, el Nioh puede ser su opción. Ya que como ven, lo hace excelentemente bien fuera de los caminos. No se derrapa, es muy estable, se controla bastante bien. Y encima, es bastante confiable en básicamente cualquier sentido. Porque incluso fuera de la terracería, vaya, dentro de los caminos, lo hace también excelentemente bien. Lo hace muy muy bien. Y pues bueno, nada más quería mencionarles, mostrarles que sí que lo puede hacer. Y encima de eso, lo hace bastante bien. Entonces, es un detalle interesante. Y yo creo que si fuera a mejorar el Nioh, o si fuera a cambiarle algo al Nioh, sería directamente para hacerlo Off-Road. Pero, bueno, bueno. No es como que su versión base no sirva para nada. Porque de hecho, el auto, en sus estadísticas base, es bastante bueno. Es bastante muy, pero muy, 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 muy bueno. De hecho, tiene un manejo excelente, increíblemente bueno. Y además, tiene un frenado, como ven, de 10 prácticamente. Eso es increíble. Pero bueno, claro que esto es también por si quieren tener un auto Off-Road un poquito diferente solamente. Un auto que siga sirviendo de alguna forma. Y que se vea, pues, diferente a lo que ya estamos acostumbrados a ver fuera del camino. Pues aquí estaría una gran opción, el Nioh EP9. Podría ser un buen sustituto para este tipo de autos. En algún momento, digo. No es como que sea el mejor Off-Road. Porque tampoco lo es, ciertamente. Pero se controla bien y es confiable. Entonces, a diferencia de los demás autos a las que les suelo hacer pruebas en el camino y esto. Creo que este merecía esta prueba. La prueba Off-Road directamente. Porque sirve. Y se puede hacer así. Cosa que no suele ser con otros autos deportivos. No puedes hacer los Off-Road normalmente. Una vez que ya hicimos como estas pruebas. Y que ya hablamos sobre que el auto se puede convertir en un Off-Road más o menos decente. Más o menos confiable. Pues entonces ahora sí podemos ir directamente a buscar cómo es el auto en sus estadísticas normales. O sea, estadísticas base. Y si es que funciona. Pero ya les adelanto nuevamente. Que sí. Que de hecho funciona. Y funciona muy muy bien. Es un gran auto. Vale muchísimo la pena. Y estoy seguro que de aquí a unas semanas va a valer más de 10 millones de créditos. Pero bueno. Ahora sí. Vamos a ver entonces cómo lo hace en sus estadísticas base. Para que entiendan. Porque les digo que sirve en general. Y además es muy divertido de conducir. Pero bueno chicos. Antes de dejar el Neo Off-Road. Les voy a mostrar cuáles fueron las mejoras y el tuneo que yo utilicé. Directamente aquí. Están en mis ajustes de tuneo. Es uno que yo utilicé. Neo 313 Off-Road. Así es como se llama. Y no tengo ni idea de cómo ver el código para compartírselos. Ciertamente. Entonces. Bueno. Ahí está. Así lo pueden buscar. Así se llama. Técnicamente ya debería estar público. Pero en caso de que no puedan encontrarlo. Ustedes pueden ir a sus mejoras personalizadas. Y buscar algunas piezas para ponerle. Y de hecho. Es que no tiene. Prácticamente. Es que tiene pocas cosas. La verdad. No se le puede mover mucho. Ciertamente. Le puedes cambiar poco. Realmente poco. Incluso para poner piezas. Solamente hay una opción. De alerón trasero y delantero. Entonces. Bueno. Digamos que. No tienes mucho que trabajar. Pero. Por eso les digo. Que lo más interesante. Es hacerlo Off-Road. Porque si buscamos configuraciones. Normalmente. Para tratar de mejorarlo. De una forma neutral. Bueno. Primero que nada. Vamos a quitarle las que ya tenemos. En el gestor de configuración. Vamos a volver a las predeterminadas. Así es. Y bueno. Como les decía. Si buscamos unas configuraciones. Normalmente. Para tratar de mejorarlo. En velocidad máxima. Aceleración. O no sé. Tratar de simplemente hacerlo mejor. Como algunos otros autos. Como siempre se les puede mejorar. Se van a dar cuenta de que. De hecho. No cambia prácticamente nada. La forma. La figura del hexágono. Que se forma con las estadísticas. No cambia nada. En ninguna. Bueno. Prácticamente nada. Como bien. Es siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque no se le puede mejorar. Prácticamente nada. Por eso les digo que. Lo mejor sería hacerlo off-road. Si quieren hacer un auto diferente. Pero. De otra manera. Van a tener prácticamente. El mismo coche. Que no es malo. De hecho. La única mejora que he encontrado. Que le puede mejorar. Básicamente todo. Es esta. Un poquito de aquí. Y un poquito de allá. Entonces. Es la que yo voy a instalar. Pero. Básicamente. Es lo mismo. Solo mejora un kilómetro por hora. Baja a punto un segundos la aceleración. Le baja un kilogramo de peso. Y le aumenta poquitísimo. Como las gelaterales. Entonces. De hecho. Es que el auto. Ya suces estadísticas base. Así. Así como te lo dan. Básicamente. Tiene. 998 de rango. Entonces. Le faltaba un punto. Para hacer X. Pero bueno. Yo lo voy a poner así. Lo voy a descargar. Instalar. Estas que están ya. Pues. Hechas. Vaya. Que le mejoran. Un poquito de aquí. Y un poquito de allá. Vamos a comprar por 10.000 créditos. Y vamos a ver qué tal. Pero. Es básicamente el mismo auto. Que su estado base. No cambia casi nada. Y yo ya lo había probado. De hecho. Hace un par de días. Vamos antes que. Antes que dejar aquí. Les voy a mostrar el código. Porque si no me matan. Y aquí está el código. 889884801. Para unas mejoras. Pequeñísimas. Ligeras mejoras. Que se le hacen al auto. Y que lo vuelven de rango X. Por un solo punto. Pero bueno. Ahí está. Por si lo quieren mejorar tantito. Pero así. A sus estadísticas base. Ya funciona. Y funciona. Muy. Muy bien. Ahorita lo van a ver. Aunque. Nuevamente. No acelera. Y de hecho. En mis pruebas usuales. Prácticamente. Que no hace gran cosa. Digo. Exactamente. Pero aquí por eso. Las pruebas que se le pueden hacer al NIO. Tienen que ser diferentes. Porque es un auto enfocado. Completamente a otra cosa. Y bueno. Aquí. Prueba de aceleración. Pues como van a ver. Es bastante lentillo. La verdad. Incluso mi versión off-road. Creo que acelera un poquito más rápido. Pero bueno. Este llega hasta los 280 y algo. 89 me parece. 87. 89. Me parece que llegó. Estuvo bien. No. Estuvo bien. Pero si nos vamos aquí. A la pista esta del aeródromo. Y vamos a saltar. Van a darse cuenta. Que no salta prácticamente nada. La cuestión es que como ven. Se maneja muy muy bien. Es bastante bastante estable. Solamente que. Ahí si se me fue un poquito. Pero en general. Una vez que ha alcanzado su velocidad máxima. Puedes hacer cosas. Que usualmente con otros autos. No sería tan factible. Como estar haciendo pequeños zigzags. Serpentear. Usualmente haría que perdieras el control con otros autos. Frenar de hecho. También es muy muy eficiente. Como lo vieron ahí. Frena exageradamente rápido. Y lo vamos a probar aquí. Vamos a frenar. Ven. Frena rapidísimo. Mucho. Muy 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 rápido. De verdad es muy bueno en ese sentido. Y para estar dentro de pistas curvas. Dentro del camino. Digo de lo que sería algo pavimentado. Lo hace excelentemente bien. Solamente que después. Si cuesta un poquito adaptarte. Cuesta un poquito. Pues agarrarle el modo al Neo. Básicamente. Pero. Es muy estable. Ciertamente es muy muy confiable. Aunque con estas mejoras. Lo siento un poco diferente. Que en su estado base. Creo que. No sé yo. Siento que. Le han movido un poco. A esta parte. Si. Le han movido un poco. A esta. A esta situación. Porque. Se siente algo. Algo rarillo. No sé. Un poquito más inestable. De lo que lo recordaba. Pero no importa. Sigue siendo muy bueno. Con estas mejoras. Y si lo prueban a estado base. Se van a dar cuenta. Que es prácticamente igual. Solamente altas velocidades. Si cambia un poquito. Pero como ven. Es capaz de mantener su velocidad. Lo suficientemente bien. Y además. Frenar. Muy. Muy bien. Entonces. Sirve. Sirve bastante. Ciertamente. Y de hecho. Es que. En sus estadísticas. Base. Incluso. Su estadística de off-road. No es tan mala. Es de 4.9. Es como les digo. Prácticamente lo mismo que hace rato. Simplemente tiene más manejo. Y un poquito más de aceleración. Pero. Eso es solamente sobre papel. Como sea. Van a ver aquí. En la prueba del salto. Que. Prácticamente. No salta. Es muy pesado además. Creo que pesa casi 2 toneladas. Esta madre. Entonces. Bueno. Es bastante. Bastante pesado. Pero por eso supongo. Que también es bastante estable. Y. Vean. Para frenar es buenísimo. Es buenísimo. Y además. Es muy muy divertido de conducir. Entonces. Es una excelente opción. Por mucho que no llegue a una velocidad máxima. Más allá de. 342 kilómetros por hora. Incluso con mejoras. Digo. Así en su estado básico. Que llega hasta los 300. 314. Decía por ahí. En los números. Vaya. En sus estadísticas. Pero. Aquí ya. En la práctica. En la realidad. No estoy seguro de que lo alcance. Como sea. No tarda tanto en llegar a esa velocidad. Porque es relativamente baja. Vean. Ya va por 308. 10. 11. 12. 13. Si. Llega hasta los 314 que promete. Sin ningún problema. Y los puede mantener también. Sin ningún problema. Solamente es que. Pues si está un poquito abajo. Ciertamente. Y como es un poco pesado. Casi no va a saltar nada. Pero por eso mismo. Es muy confiable. Vean. Ni siquiera llegó a la playa. Entonces. Eso nos dice que es un auto. Pesado. Si. Y que no acelera mucho. Cosa que es 100% real. Lo dicen sus estadísticas. Y está confirmado. Entonces. No hace ni siquiera falta. Que vayamos a la pista de velocidad máxima. Porque. Ya comprobamos que no pasa de 314. O 315. Pero comprobamos también. Que puede servir mucho para off-road. Para terracería. Y eso. Sirve muchísimo. Con las mejoras que ya les presenté hace un rato. Y que incluso lo pueden poner ustedes. Dentro del auto show. Pero. Bueno. En general sirve muchísimo para pistas con muchas curvas. Y estas cosas. Creo que incluso serviría bastante. Para hacer el mapa de. El Grand Prix de Monaco. Que jugamos una vez. Que ya está el video en el canal. Pero bueno. Es muy confiable. Es muy divertido. Es bonito. Algo. Tiene un diseño interesante. Entonces. Bueno. El New Epo 9. Es una recomendación al 100%. ¿Deberías tenerlo? Sí. ¿Deberías guardarlo? Sí. Si quieres venderlo. Pues está bien. Pero también. No olvides que. No es obtenible de otra forma. Entonces. Si alguna vez. Lo quieres volver a conseguir. O volver a comprar. Te va a costar muchísimo dinero. Y si lo quieres conseguir después de esta semana. También. Muy seguramente. Va a aumentar su precio. Como ya les había dicho. Hasta 13 millones. 20 millones. Potencialmente. Si el Gallardo llegó a 20 millones. Este muy seguramente también. Pero bueno. Como ven. Bastante bueno. Bastante confiable. Muy muy interesante. Y divertido. Entonces. New Epo 9. Es un sí o sí. Si puedes conseguirlo gratis. Hazlo. Yo lo hice. Si tienes que comprarlo. Hazlo antes de que aumente de precio. Entonces. Esa sería la conclusión chicos. Con eso nos quedaríamos el día de hoy. Y no les voy a dejar consejo del día. Porque de por sí. Ya me quedó bastante larguito el video. Pero como sea. Pues ahí está. New Epo 9. Un auto eléctrico. Deportivo. Bastante sorprendente. Asiático. También creo que es chino. Pero como sea. Eso es todo por ahora chicos. Y nos estamos viendo entonces. En el siguiente video.